Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están? Bienvenidos a mi gente Jarmurdo, que guapete eres, muchas gracias campeón Bueno, en el día de hoy os traigo información muy interesante porque al parecer GTA 6 va para largo ¿Vale chavales? Es una pena muy grande ya que todo el mundo adoramos GTA 5, GTA San Andreas Y realmente pues es una noticia un poquito entre ponte y estate quieto ¿Vale chavales? Así que os voy a explicar el motivo por el que GTA 6 va para largo y demás Quiero que como siempre me dejéis vuestras conclusiones mediante el respeto, la educación y el buen rollito que hay siempre en este canal Y realmente vamos a comenzar ¿Vale? Bueno chavales, que sepáis que Rockstar ya sabéis que se mantiene trabajando en el título de Red Dead Recepción 2 Algo muy depresa que quería comentar, es muy curioso lo que ha sucedido con este título Ya que se ha agotado en varias cadenas de tiendas ¿Vale? Antes de conocer una fecha de lanzamiento, así que para que veáis lo que mueve Rockstar ¿Vale? Que mueve montañas, escoger anunciar un título y agotarse ¿Vale? Incluso antes de que salga Y esto solamente pasa pues con Rockstar podríamos decir, ya que son unos cracks haciendo juegos Y realmente pues esto es muy positivo ¿Vale? Y sabemos que Rockstar nunca decepciona y yo espero muchísimo este título y esperemos que sea una auténtica pasada ¿Vale? Pues bueno chavales, que sepáis que bueno que este título se anunció el año pasado Y que poco a poco comienza a hacer ruido ¿Vale? Aunque parece que todos los esfuerzos están concentrados en el próximo título Red Dead Recepción 2 Al parecer hay rumores que apuntan a otro juego en desarrollo El cual sería la segunda parte de Bully ¿Vale? ¿Os acordáis de este juego o no? De este chavalito que tú eras el protagonista En el cual estabas en una universidad, en un colegio, en un instituto ¿No? Y tenías que liarla muy parda ¿No? O bien lanzando con el tirachinas O bien tocando el culo a tu mejor amiga Y un montonazo de historias que digamos que la vida real te meterían de hostias ¿Vale? En tu propio patio del colegio O justamente a la salida con el matón más grande del cole ¿Vale? Entonces chavales ya digo que era un título muy interesante De lo cual a mi me gustó muchísimo Tuve la posibilidad de jugarlo en Playstation 2 Y de hecho está para poderlo descargar para Playstation 4 ¿Vale? Se trata pues de eso Un juego un poquito adaptado Y realmente pues bueno Han pasado muchísimos años de este título Se esperó durante muchísimo tiempo una segunda parte No se supo nada de este juego Y realmente ahora parece que quieren reenganchar la saga A lo que viene siendo Rostar ¿Vale? Entonces según un usuario Esta información viene de un usuario de los foros de GTA Llamado Jam2295 Ahora os explicaré a continuación Quien es este tío ¿Vale? Ya que visto así con este nombre Parece que suena a cachondeo O a colega de universidad ¿Vale? Entonces Rostar está en una etapa Según dice este chavalito Temprana del desarrollo de Bully 2 Y este sería el próximo título de la compañía Una vez que RDA Recepción 2 Salga a la venta Jam2295 Tócate las pelotillas Es uno de los usuarios más respetados En los foros de GTA Y anteriormente ha filtrado información relevante En los mismos Por tal motivo Se le puede dar un voto de confianza En espera de que en algún momento Se libera información oficial al respecto ¿Vale? La secuela de Bully No es un tema nuevo para Rostar ¿Vale? Pues tiene una nutrida Base de fans Y en algún momento Se llegó a manejar la posibilidad De que Bully 2 Lo que os estaba comentando Comenzara su desarrollo Tras la salida de Max Payne 3 ¿Vale? Según las palabras de Dan Hauser Con fundador de la compañía Así que no queda más esperar A que Bully 2 Pues pase de ser un rumor a una realidad Y podamos regresar al ambiente escolar Para divertirnos nuevamente ¿Vale? Yo personalmente este juego Pues la verdad es que me gustó bastante y todo Pero ¿Qué queréis que yo te diga? Yo prefiero que salga un GTA 6 Y que este juego lo dejen ya quizá para después ¿No? Porque bueno Con el hype que tenemos todo el mundo Por el del oeste Y realmente si luego sacaran un GTA 6 Esto va a ser impactante ¿No? Y no sé el tema El por qué quieren sacar este título antes Que GTA 6 Porque realmente Tiene muchos seguidores Y muchos fans de este título Pero no llega tanto como a GTA 6 A lo mejor quieren descansar un poco Para reponer ideas Ya sabéis que con gente Con GTA 5 Le están dando mucha caña Lo están exprimiendo al máximo Y realmente a lo mejor Necesitan un poquito de tiempo Para crear algo increíble ¿No? Así que bueno chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros Respecto al tema? Si habéis jugado este título Comentad en los comentarios Lo de la universidad y todo esto ¿Qué os parece una segunda parte? Y si preferís GTA 6 O este título que salga antes ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame, suscríbete De solo a tu tía De solo a tu abuela De solo a tu vecino Si está bueno me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chavales Adiós